Buenos días, bienvenidos a una transmisión más sobre las campañas rumbo a la presidencia de la república. Esto es Decisión 2012. Estamos a punto de cumplir un mes de campañas presidenciales y los spots y todo tipo de publicidad al respecto se vuelven cada vez más insoportables. El pasado fin de semana, la capital del estado de Nuevo León se vio plagada de seres con cabezas de televisión y gaviotas de papel que se dirigían a la arena Monterrey para apoyar al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Ante las nuevas acusaciones de acarreo, el tricolor dijo que las televisiones y aves de cartón eran parte de un curso de manualidades que se impartiría antes del mitin para que los asistentes no se aburrieran y no abandonaran el lugar como en las reuniones que organiza el equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota. Además, el PRI afirmó que si hubo acarreados no fue en el evento de Enrique Peña Nieto, sino en el de Ernesto Peña Nieto, un nuevo candidato que apareció de la nada y al parecer es la versión maligna del mexiquense. De acuerdo con informes, Ernesto Peña Nieto planea copiar todas las propuestas de campaña de Enrique y convertirse en su archirrival, pero no para las elecciones de julio, sino para la nueva producción telenovelera que Televisa prepara para cuando el PRIista sea presidente de México. A las acusaciones de plagio se unieron los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, quienes culpan a Josefina Vázquez Mota de piratearse la propuesta de crear una secretaría de cultura. Sin embargo, los panistas manifestaron que la propuesta de su candidata es diferente, ya que mientras la izquierda propone a Elena Poniatowska para este puesto, ellos han postulado a la huereja. ¡Ahora vamos a la encuesta presidencial! Y para ello queda con ustedes, ¡Roy Rogers! Buenos días, Candelario. Buenos días, Roy Rogers. Dinos, ¿cómo van los candidatos presidenciales? Hasta el momento, las encuestas no se ponen de acuerdo respecto a las posiciones de AMLO y Vázquez Mota. ¿Qué podrías decirnos al respecto? ¡López Obrador ya superó a Josefina! Las encuestas no son muy precisas, Candelario. Recuerda que cada casa encuestadora apoya, digo, Toma muestras de un sector poblacional diferente. Entonces es muy difícil unificar los resultados. Por eso hemos decidido promediarlas. Entonces, Roy, ¿nos vas a decir lo que promediaste? ¡Hasta después de julio! Candelario, ¡hasta después de julio! ¡No comas ansias! ¡Ahora vamos con el clima, con Miranda Mirón! ¿Miranda? ¡Gracias, Candelario! Durante la última semana, hemos registrado un considerable aumento de temperatura en el norte del país, principalmente en el noreste. Nuestros especialistas lo atribuyen al incremento en la actividad en la residencia de Lorenzo Zambrano Treviño, dueño de Cemex, en donde se reunieron hace unos días empresarios de la región con Enrique Peña Nieto, quien les presentó su plan económico en el que destacan la grabación de telenovelas en la entidad. También al occidente las temperaturas subieron, pero en este caso por un asunto más grave, el incendio en el bosque de la primavera, en inmediaciones de la ciudad de Guadalajara, por lo que les pedimos ayuda y apoyo a los brigadistas que combaten el siniestro. ¡Volvemos contigo, Candelario! ¡Esto es todo por hoy! Se despiden Miranda Mirón, Roy Rogers y un servidor, José Candelario. Esto fue su noticiero, Decisión 2012. ¡Hasta la próxima! ¿Ahora no hablamos de Cuadri? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese?